Hola que tal yo soy M. Villalfando y en este video voy a contestar preguntas de ustedes que me pasaron por Instagram Hace muchísimo que no hacía un video de preguntas y respuestas después de tanto tiempo Así que vamos a empezar con esto porque seguramente va a estar algo largo Pienso que sería algo aburrida ya que mis mejores momentos los he vivido Gracias a mis artistas favoritos como eventos, conciertos, lugares en los que me la he pasado muy bien Así que tendría menos experiencias chidas Pues al principio como creo que lo he dicho me dio un poco de miedo Ya que yo no estaba acostumbrada a recibir como que tanta atención y cosas así Y hubo algunos comentarios malos pero mi familia me ayudó a no hacerles caso y ahorita pues estoy bien Mi carrera como han visto se trata de arte, de diseño y todo eso a lo largo de los semestres Que son 6 Llevo diferentes materias y me enseñan diferentes cosas Veo cosas como diseño gráfico, los colores, las líneas que transmiten, dibujo, pintura, imprenta, fotografía, producción de videos Veo un montón de cosas Aparte de que estoy estudiando algo que me gusta Amo mucho la compañía que tengo ya que conseguí grandes amigos y amigas ahí Mis mejores amigas de la prepa se llaman Katia de Guendolí y las amo mucho Nunca he reprobado alguna materia ni nada de eso, siempre he salido con buenas calificaciones Pero soy muy irresponsable en el sentido de que dejo todo para última hora Entrego las cosas pero las hago muy a prisa, no las hago en mi casa A veces porque siempre no tengo tiempo Pero no sé Me gustaría seguir estudiando diseño gráfico o artes visuales Me gustaría tener el poder de que, o sea va a sonar un poco cool si no sé Pero lo veo muy importante Que todos y todas se pudieran amar a sí mismas Porque si se aman a sí mismas, o sea todo sería mejor Y que las personas tuvieran la capacidad de pensar más allá de sus actos O sea que piensen como en sus consecuencias de lo que hagan Para que piensen mejor en lo que van a hacer Obviamente los que me ha regalado Alan y de todo lo que me ha pasado con él Me gusta mucho lo que pasó en un concierto Cuando él y Alonso se acercaron, me saludaron y todo eso Pues son estos y los que tienen el circulito son los que he cumplido hasta ahorita Me gustaría revivir el concierto de Victim Rush Al menos al que yo fui Porque estaba muy de lejos y estaba muy pequeña Y siento que no me acuerdo mucho de él Así que me gustaría revivirlo Ir a un concierto de BTS y conocerlos Ir a un concierto de Seventeen y conocerlos Ir a otro concierto de Victim Rush y conocerlos No sé si puede calificarse como un mayor miedo Pero los animales chiquitos que caminan muy rápido Y como que son muy así Me dan mucha cosa Entonces los veo, o sea siento que se me van a subir Y como que tener muchas cosas encima No sé, también me da mucho miedo que un perro Se me venga encima y me muerda Y ya hablando de un miedo más emocional No sé cómo decirlo Me da miedo que tenga una mala racha por mucho tiempo O sea emocionalmente, que esté mal emocionalmente por mucho tiempo Me explico Sí, tengo dos gatos Bueno, una es una gatita Se llama Yiso Y el otro es un gato que se llama Chon Entre los gatos y los perros me gustan más los gatos Siempre, toda mi vida he tenido gatos Y estos son los que tengo ahorita Yo la verdad no era muy traviesa Pero junto con mi hermano lo que hacíamos Era que recogíamos basura o cosas así Que estuvieran tiradas en la calle Y mi vecina tenía un tapete en su entrada E íbamos y se las poníamos todas en su tapete Y ella salía muy enojada Sí Pero no lloro así por tristeza o por depresión o algo así Sino porque yo les he dicho que yo tengo muchos problemas con el estrés O sea, yo me estreso muy fácil Me siento muy abrumada muy seguido Por las tareas de la prepa Por todo lo de la prepa Porque aparte tengo como que atender el canal Y otras cosas también Entonces seguido me siento muy presionada y estresada Y lloro porque me siento muy así Lloro No nada más hablando de estrés Sino también cuando estoy enojada Así saco todo lo que tenga Llorando Me gusta que sean consideradas y agradables O sea, que te guste estar con esa persona que no sea tóxica Que te escuche Y algo que para mí es muy importante es que también platiquen Porque a mí me gusta mucho platicar Que mejor si la otra persona también platica conmigo O sea, que también me cuente lo que le pasa en su día Y cosas así O sea, que sea una plática Conocer a hermosas personas Y hablo de mis amigas No sé si a ustedes les pase Que a veces están haciendo cualquier cosa O sea, que acaban de llegar de alguna salida O están recogiendo su cuarto O están escuchando una canción No sé Y sienten como que están llenas Simplemente es un sentimiento O sea, de felicidad De que estás cómoda Entonces esos pequeñitos momentos Me parecen perfectos En los que sientes que todo está bien Cuando estoy sentada No puedo dejar de mover las piernas Sino porque estoy nerviosa Tensa o algo Sino que no las puedo tener quietas Y también me han dicho mucho Que muevo mucho las manos cuando hablo Pero pues no sé Es que así me expreso Y hago muchas caras Una vez soñé que estaba con mi hermano Y un amigo jugando a las escondidas Y de repente como que yo volteaba a ver Al cerro que estaba así Se empezaba a mover Y se enderezaba Y se convertía en un gorila Y le empezaba a hacer así La impuntualidad Piensan que soy seria Que soy sangrona Que soy amargada Y así Tengo mis dos lados La verdad es que Yo sí me considero una persona Con carácter y algo dura Me considero buena amiga Siento que soy muy fiel Como muy leal Y siempre puedo estar Para apoyar a las personas Que de verdad me importan Bueno no sé si decir que soy divertida Pero no soy seria Definitivamente no soy seria Me gusta mucho hablar acerca De como conocí a CD9 Y todas mis experiencias con ellos Y me gusta mucho platicar de BTS Y como todo su universo Digamos de las teorías De los videos De sus records Y de todo lo que han logrado Y cosas así En este momento Me gusta mucho la canción Killing Me De Icon Idol de BTS Y I'm Fine de BTS Con esta última Me identifique mucho No sé si sea una comida tal cual Pero soy fan 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 O sea amo Los elotes Son la gloria Están riquísimos Ir a un concierto de CD9 En VIP Y tener Miragrid Porque nunca he podido hacer eso Les va a parecer un poco raro O mucho Pero soy fan De las direccionales De los carros O sea de las luces Que tienen a los lados Que indican Cuando van a dar vuelta O sea porque por ejemplo Vas manejando y todo Y así puedes saber Que la persona que va delante de ti Se va a mover para acá Y los que van de aquel lado También pueden saber Que una persona de acá Se está moviendo para acá Y así se pueden evitar Muchos accidentes Y cosas así Está muy chido Estaría Muy 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 feliz Yo cuando conocí a Big Time Rush Yo estaba muy chiquita No estaba así tal cual Al pendiente de ellos Sin embargo Me sabía Y me sé Y me voy a saber Todas sus canciones Entonces que vuelvan ahorita Ya con la tecnología Y todo Estaría súper chido Si pudieras cambiar algo de ti ¿Qué sería? Estresarme menos Me gustaría que todo Me lo pudiera tomar Más relajada Sí No me considero una persona Así como que muy amiguera Que vaya por la calle Y salude a todo el mundo Pero tampoco estoy Apartada de la sociedad O sea Sí Pienso que sí soy social Me gusta mucho Bob Esponja Y bueno Esas fueron todas las preguntas Fueron alrededor de 40 35 No lo sé Fueron bastantes Quiero mandar saludos En este video Hace mucho 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 Que no mandaba saludos Que escogí unas personas Que dejaron comentarios En mi último video Yo ya les había dicho Que cuando yo vaya a mandar saludos O sea Ustedes no se lo van a esperar Y yo voy a escoger A las personas previamente Y aquí se las traigo Miren Hasta les enseñó La libreta Donde las anoté Por si tienen duda De cómo es mi letra Y para las personas Que me han preguntado Mucho por Chantal Porque hace tiempo No aparece por aquí Estamos preparando Grabar un video De retos Así que esténlo Espero les haya ido Muy bien en su regreso A clases A mi me está yendo Bien Muy cansado Pero bien Disculpenme si tardé En subir video Es lo mismo La escuela me quita Mucho tiempo O sea de hecho Miren a que hora Estoy grabando este video Y por si acaso Quieren una recomendación musical Les recomiendo Que vayan a ver El nuevo video de BTS Que se llama Idol Se los dejo aquí abajo Si lo ven Sin prejuicios Seguro les gustará Muchas gracias Por ver este video Muchas gracias Por apoyarme Espero les vaya muy bien En toda su semana Soy M. Villalpando Las quiero mucho Y recuerda Nunca abandonar a nadie Gracias por ver este video Gracias por ver este video ¡Suscríbete al canal!